Diciendo que no es necesaria la orden de aprehensión para venir a prender a una persona, ¿cómo está eso? A ver, a ver si es cierto, pues. A ver, indifícate otra vez, pues, indifícate. No puede levantar de la calle. Deja lo que hable, deja lo que hable. A ver, a ver, dime. A ver, dime, te escucho, no, ya, pues ya te permití mucho. No, no es necesaria una orden de aprehensión, mijo, no es necesaria una presentación. Ahora dicen que no es necesaria una orden de aprehensión. Así no me vas a llevar, así, olvídate con eso de internet. Olvídate. A mí me la traes por un juez y vámonos y me presento ahorita. Sí, bárbaro, que no se pueda creer. ¿Por qué son así? ¿Y eso, eso? Pues, por lo mismo, por las 7-5. ¿Las 7-5? No, no, pues, 4 no, traemos 5. No, traen la orden de aprehensión. Pero no, la quiere física. Exactamente, así debe de ser. Bueno, pues, entonces, pues, se va a hacer un 16. ¿Y lo vas a poder? Sí. Bueno, entonces, ¿qué 40? Tiene que irse, tiene que irse. ¿Por qué? Pero, pero, estamos... No me empujes, no me empujes. Tú me empujas, yo te empujo. No sé quién eres. ¿Por qué no te voy a grabar? Dame chance. No, es que yo te voy a grabar. Usted me empujas, yo te empujo. No sé quién eres. No más. Así. Así no más. ¿Por qué no te voy a grabar, mi amigo? Tú me empujas, yo te empujo. No sé quién eres, no te identificas. Exactamente. Así no más. Muéstrame quién eres y todo bien, pues. A ver, a ver. Mira, ahí está una muchacha, mira, tome, ya. Qué grande, qué grande. Eh, tú muéstrate, tú muéstrate. ¿Quién eres, mi amigo? Eh, ¿dónde? ¿Quién eres? Luis Ernesto. Luis Ernesto, ¿me apresa tu identificación? Órale, pues. Eh. Tengo un entorno. A ver, cabrón, órale, putos. Eh, vámonos. Ramos, Ramos, saque el carro, Ramos. Saca el carro, saque el carro.